Hasta que algo pase, la Biblia está llena de ejemplos, que cuando tú rompes tu rutina, rompes la tradición, rompes lo que hace todo el mundo, tú experimentas de alguna forma sobrenatural que tú nunca habías experimentado, en busca de hasta que algo pase. Bueno, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenidos a un nuevo video. Para mí es un honor que estés aquí sintonizándonos, siendo parte, que hayas escogido este video para verlo. Así que hoy tenemos una gran invitada, un honor poder sentarnos a tener una conversación junto con ella. Una mujer, gran mujer de Dios, cantante, adoradora. Ahora consumimos su música, pero sobre todo somos evidencia de que lo que ha escrito y lo que ha cantado ha edificado a muchas vidas. Así que vamos a darle una gran bienvenida y un fuerte aplauso a Marnelis Ocasio. Let's go. Marnelis, ¿cómo estás? Me siento muy contenta de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Estamos fluidos, vamos a pasarla bien. Tenemos aquí un público gigante. Está grande el público. Está grande. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Háblame de ti. Ay, me siento en una etapa de aprendizaje. Y todo tiempo de aprendizaje lo atesoro demasiado. Cada proceso, no soy de cerrarle la puerta al proceso. Así que me siento en la etapa de aprendizaje. Así que estoy excited de lo que Dios va a terminar de hacer después que termine el aprendizaje. Bello. Qué lindo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Siempre hay algo nuevo que modificar. Siempre hay algo nuevo. Yo desconozco muchas cosas de ti, así que hoy vamos a conocerte. ¿Quién es Marnelis? Háblame un poquito de tu desarrollo de niña, adolescencia. Cosas que nos puedas compartir. ¿Y cómo ha sido esa etapa de crecimiento constante? Bueno, en pocas palabras. No es un documental. Pero mira, creo que para resumirle, mi niñez fue una niñez hermosa a pesar de la vida que mi madre tuvo. Mi mamá, a pesar de la vida difícil que tuvo, siempre trató de, a mí y a mis hermanos, cubrirnos de ese tipo de vida. Donde ella pues estaba en gangas, hacía fechoría, no tuvo una buena vida en su tiempo de juventud y a los comienzos de ser madre. Pero siempre a mí y a mis hermanos trataba de cubrirnos. Así que mi niñez fue una niñez donde estaba en todos los clubes. Mi mamá me decía el arroz blanco. Tú eras como el arroz blanco. Estabas en todos los clubes de día, en todos los dramas, en todo estaba ahí. Y me encantaba bailar, cantar y actuar. Así que no había obra y ahí estaba yo. Así que mi niñez en esa área fue una niñez feliz. Obviamente llegaron momentos donde diría yo que las tinieblas sabían de antemano ya lo que Dios tenía ya preparado. Así que ya creo que empecé a ser marcada desde los cinco años. Desde los cinco años empecé a ser marcada. La intención de las tinieblas era borrar completamente mi identidad, confundir mi identidad, perder el valor que ya Dios me había dado. Así que desde los cinco años diría que fue que me acuerdo que empecé a sentir lo que era soledad, lo que era el sentirme desprotegida. Que a pesar de que mi niñez fue buena en una área, fui marcada por otra. Así que esa área de haber sido marcada por otra fue lo que fue creando la Magnelis de hoy. Qué lindo. Hay muchas cosas que pasan en nuestra niñez que algunas podemos controlar aún con nuestro poco conocimiento, pero hay otras que no. Y forman, ¿verdad? En el proceso. ¿Quiénes somos? Un, ¿cómo lo podría decir? ¿Qué proceso o qué momento? Porque hay momentos lindos y momentos que no son tan lindos en la adolescencia. ¿Qué tú crees que marcó tu vida? ¿Qué tú crees que fue como grande para ti? Pues mira, como dije, desde los cinco años ya estaba siendo muy impactada en la área mental, la salud mental y mis emociones, etc. Entonces, a los cinco años fui abusada por cuatro mujeres y después a los diez años por otro personaje más cercano que aquellas otras mujeres. Entonces, a los diez años fue donde la depresión se apoderó tan fuerte de mi mente, el mero hecho de que yo no pude procesar a los diez años como este personaje en su mente me vio con otros ojos al punto de llegar al acto que llegó. Ya a los diez años caigo en una depresión muy fuerte, donde estuve con psicólogos, estaban trabajando conmigo, ya no era la niña de cuatro puntos, ya no estaba en los clubs, ya no tenía amiguitos, ya simplemente comencé desde esa edad a encerrarme. Ya a los diez años, ya 11, 12 años, ya no tenía un psicólogo, ya tenía tres psicólogos, tenía un psiquiatra, la depresión, de una depresión se volvió a tener pensamientos suicidas, de los pensamientos suicidas se volvieron a los actos constantemente. Realmente te puedo ser tan sincera de que yo ni recuerdo cuántas veces yo intenté encontrar mi vida, de tantas veces que lo hice, de todo lo que tú te puedas imaginar. Tirarme a la calle, treparme en edificios para tardar de tirarme, que si las navajas en las venas, envenenarme, yo lo intenté todo. Recuerdo que una vez intenté tirarme del techo de mi casa y no lo lograba porque chocaba con una pared. Y yo miraba y yo tocaba y yo, pero es que no hay nada, ¿por qué? ¿Por qué no caigo? Y no sabía que era la mano de Dios que me estaba cubriendo. Pero recuerdo que me senté en el techo de la casa y llorando dije, ¿por qué cada vez que intento matarme no lo logro si ya no quiero seguir viviendo? Y no sabía que había una oración de una mujer que estaba ahí clamando, intercediendo por mi alma. Así que ya después de ese proceso, en vez de mejorar, iba empeorando. Mi mamá creía mucho en el espiritismo. Pero era como que no, el Señor no era el centro en nuestro hogar. Y como no era el centro, no está la salida, no está la cura. Entonces, como no está la salida, no está el que resuelve, no está el que rescata, no está la cura, porque Él no es el centro en el hogar, pues yo iba empeorando. Yo iba empeorando cada vez más, al punto de que se hablaba y se dialogaba en cerrarme en psiquiatría, en un manicomio, como le dicen, porque mi estado mental no mejoraba. Entonces, mi adolescencia se vio bien afectada por el bullying en la escuela, porque no sabía socializar ya. Estaba muy encerrada en el dolor y la depresión que yo estaba sintiendo. Me decían la loca, tú eres una loca. Y entonces, yo en mi 20 yo decía, no es que esté loca, es que cómo yo proceso el dolor que estoy sintiendo, cómo lo saco. Entonces, para no hacer nada en contra de nadie, porque a los 10 años, a los 10 años, yo tenía una libreta con dibujos de cómo matar a todas las personas que me habían hecho daño. A los 10 años, debajo de mi almohada, yo tenía dibujos mientras durmieran, degollarlos, envenenarles la comida, a los 10 años. Por eso yo, cuando alguien me pregunta sobre cuál es el tema que más yo enfoco, la salud mental. Porque yo no menosprecio cuando alguien me grita, cuando alguien me está pidiendo ayuda, cuando alguien está desesperadamente por soltar algo. Yo no lo miro como un drama, yo no lo miro como llamar la atención. Está su gente, porque está su gente que aprovecha. Pero no porque esté esa gente, quiere decir que yo voy a minimizar el dolor de otro por culpa de otro. Para mí la salud mental es vital. Si tú no tienes una salud mental, tu cuerpo no va a funcionar. Todo tu sistema se va a descontrolar. La salud mental es importante. Yo recuerdo que a los 10 años, imagínate, con esa mentalidad de asesinar a gente, pues obviamente mi adolescencia fue horrible. Porque entonces no había temor de Dios. A pesar de que me llevaba los domingos a la iglesia, no había temor de Dios. Yo lo que quería era sacar el odio y el dolor que yo sentía en mi pecho, porque yo sentía que nadie me amaba. Porque ya era algo constante. O sea, ya era algo de que todo el mundo me miraba con ganas de hacerme daño. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Qué hice yo? ¿Será que no merezco ser feliz? En mi mentalidad de adolescente eran los pensamientos que llegaban. Así que puedo decir que mi adolescencia creo que lo más que me marcó fue todos los procesos que viví y cómo los tuve que enfrentar a una edad que no era la edad que yo tenía que estar enfrentando ese tipo de problemas. Y el mero hecho de tener que ser madura y adulta antes de tiempo fue algo que en el momento la gente lo ve como que, wow, qué difícil, qué horrible. Pero gracias a eso alcancé la mentalidad que tengo hoy, que ahora es una mentalidad tan fuerte que es difícil. Me puedes estremecer, pero no me puedes mover de mi lugar. Bueno, la confianza en ese proceso de poder dar la confianza a alguien era un proceso fuerte para ti. No había confianza, yo sé por qué, no había, no había break. Ibas a la iglesia, te llevaban a la iglesia. ¿En qué momento sentiste como ese, que no estabas sola? I mean, que sentiste ese abrazo de Dios, tal vez no el momento en el que te convertiste, tal vez no el momento, pero ¿recuerdas ese primer momento en que dijiste, no, no estoy sola? Claro. Pues ahí tenemos que brincar la otra de la pregunta. Lo cerramos ahí, lo cerramos ahí. Sí, pero hay que responder. Pues vamos a, vamos a, eh, porque no te vamos a dar todo tan rápido. Exacto. Eso me gustó. Cuéntame, vamos a entrar al área ministerial. Gracias por compartirnos momentos de tu vulnerabilidad en medio de tu proceso de adolescencia. Porque hay muchas, estas preguntas son estratégicas porque hay muchas personas fuera de ese lente que pasan por constantes procesos y hay quienes tienen la ayuda, hay quienes no las tienen. Y hay quienes pueden lograr susitir a eso, pero hay quienes no lo logran y pierden la batalla. Así que, a ti que estás ahí, siempre habrá esa mano y esa pared que intentará rescatarte siempre y cuando tú pongas, ¿verdad? También tu mirada a Dios. Ok, vamos a entrar en eso del ministerio. Vamos a ir llegando. Bueno, porque yo sé que de eso se trata más tu vida, cómo se enlaza una cosa con la otra. ¿A qué edad comienzas a escribir? Háblame sobre eso. Pues mira, siguiendo el tema. Me gusta, me gusta. Este, pues como dije, tenía tres psicólogos y un psiquiatra, pero una de esas psicólogas, que Dios la bendiga donde quiera que esté, porque que mucha paciencia tuvo conmigo. Esta mujer, como yo no me atreví a hablar con nadie, yo tenía, uno de los traumas que yo sufría era el terror a la oscuridad, porque todo lo que marcó mi vida era con luces apagadas. Ok. Entonces, cada vez que yo cerraba los ojos o estaba en un lugar oscuro, yo veía un personaje enfrente de mí. Entonces, yo estaba en una etapa de alucinaciones, viendo cosas, escuchando. Y recuerdo que ella me dijo, pues mira, vamos a hacer algo. Dibújame aquí en este papel lo que tú ves cuando la luz te apaga y se lo dibujo. Me dice, pues yo voy a apagar la luz y yo quiero que tú me digas si cuando yo la apago, tú lo ves. Esa mujer cuando apaga la luz, yo no había gritado tan duro como yo grité ese día. Y ella rápido la prende y me empieza a consolar y yo empiezo a gritar y a gritar porque lo vi parado al frente de mí. Y entonces ella me dice, pues mira, vamos a hacer algo. Me da papel y lápiz. Y me dice, escribe todo lo que tú sientes. No me digas nada, solo escribe. Y a la edad de, yo tenía, estamos hablando de 13, 14 años. Y ella me da el papel y yo empiezo a escribir. Ella me dice, solamente dime, ¿desde cuándo te duele el corazón? Y yo empiezo, y empiezo, y empiezo. Bueno, me hizo falta mucho papel. Y yo sigo, y yo sigo. Y tanto fue así que me di cuenta que después que yo terminé de escribir, yo sentía como, me sentía más liviana. Y cuando me sentí más liviana, ella vino que me pregunta, ¿cómo te sientes? Y le dije. Ella entonces le dice a mi papá, pues entonces hay que comprarle una libreta para que ella tenga para desahogarse. Cuando yo empiezo a usar libretas, tú vas a mi casa, tú vas a ver libretas por todos lados, ¿sabes? Hay libretas literalmente por todos lados. Y cada vez que sea un momento bueno, sea un momento malo, sean ideas, lo que sea, sean canciones, lo que sea, yo escribo. Para yo abrirme y, no, en páginas. So, ya cuando le entrego mi vida al Señor a los 15 años, eso era lo que yo hacía. Para escribir y escribir y escribir, hasta que llegó un día donde escribí algo que me nació como que tararear lo que escribí. Estaba escribiendo algo que sentí y lo tarareé. No sé por qué me dio para tararearlo, pero lo tarareé yo. Entonces, para ese momento, era una canción. Pero yo no sabía absolutamente nada de música, de componer, yo no cantaba, así que nada, cero. Pero me dio con tararear, y cuando tarareé yo, parecía una canción, y cuando vine a ver hasta el sol de hoy. Bello. Todo, todo, toda experiencia ahí en música. Qué lindo. Hay cosas que es un poco, en la lógica humana, no cabe que puedan pasar tantas cosas que se entrelacen entre las buenas y entre las malas que crean que es resultado de hoy. Sabes, bajo el lente de Dios, todo se ve así cuadradito. Pero, ¿verdad? Bajo nuestro lente humano es como que, ¿cómo de esto que pasé, pude sacar esto y de aquí nació quien soy hoy? Exacto. Wow. Bueno, que nada pasa por casualidad, todo tiene un propósito, aunque para nuestra lógica humana, ¿verdad? No lo sea así. Hay tres alabanzas, que hay varias alabanzas, pero estas tres son las que quiero hablar, que puedes tomar tu tiempo para hablar sobre ellas. Cuéntame la historia, vamos a empezar con Allí estabas tú, cuéntame esa historia. Pues esa es la pregunta de ahorita, que la voy a responder ahora. Let's go. Pues mira, Allí estabas tú, yo no la compuse, una de las, solamente de todas mis canciones, de los dos discos, incluyendo ahora el tercero, es la única. Tengo dos canciones que no compuse, una de ellas es Allí estabas tú. Ok. Pero entonces, fue en base a una experiencia que yo tuve, así que la persona que la escribió, simplemente le conté lo que pasé, y mientras yo le estoy contando, fue escribiendo. Ok. Así fue que surgió. Y allí estabas tú, salió en base a ese momento donde tuvo un, de eso que me preguntaste ahorita, como que no empezaste a ser los caminos del Señor, pero tú dijiste, aquí está, aquí está el Señor al pendiente. Y fue cuando ya estaban hablando como para encerrarme en el manicomio, ya estaba el diálogo, ya estaban los papeles moviéndose, ya estaba ese proceso. Y entonces, recuerdo que cuando mami llega a casa, le da la noticia a mi bisabuela, que era la mujer de Dios en la casa, y le dice, ya tienen que prepararse que esto es posiblemente lo que va a pasar. Entonces, recuerdo que mi abuela, yo recuerdo eso como si hubiera sido ayer, mi bisabuela se paró en el medio de la casa, señaló para el cielo, y le dijo al Señor, tú me hiciste una promesa, ahora cúmplela. Jamás yo he visto a alguien con una autoridad, como aquella viejita de cuatro pies, o sea, que levante el dedito, y le diga, tú me hiciste una promesa, ahora cúmplela, y ya, no dijo más nada. Entonces, eso fue ese día temprano, ya entonces de madrugada, mis papás eran del bajo mundo, así que todas las situaciones del bajo mundo, pues, ellos lo bregaban afuera, no dentro de la casa. Ese día, pues, había personas del bajo mundo frente a la casa, y estaban en su apogeo y todo esto, y recuerdo que eran las tres de la mañana, y mamá me había eliminado unos ciertos medicamentos del psiquiatra, porque me estaban dando unos efectos secundarios muy fuertes. Así que ella me eliminó, porque una pastillita me borraba cinta por horas, y ella estaba cansada de verme como embobada, babiándome, sentada en un sofá, pálida. O sea, ella no me quería seguir viviendo así. Y entonces, recuerdo que a las tres de la mañana, yo estoy en un llantén, en un llantén, por el dolor que siento, y recuerdo una voz. Por lo regular, yo escuchaba siempre muchas voces, muchas voces, mátate, 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 mátate. Soy yo desde mi adolescencia, yo me arruñaba todo el tiempo aquí, porque eran tantas voces que me desesperaba, y comenzaba como que tratar de arrancarme los oídos. Y recuerdo que esa madrugada no eran voces, era una sola voz. Y la voz me decía, ve al cuarto de tu mamá, en tal gaveta, en tal esquina, están las cajas de pastillas, cógelas, ve al baño, sácalas, tómatelas con el agua de la mano, y todo el dolor que tú sientes se irá. Llorando, a las tres de la mañana, me paro, voy al cuarto de mamá, y mamita, fuera envuelta, nadie se da cuenta, y voy al cuarto, y en la misma gaveta, en la misma esquina que la voz me dijo, ahí estaban escondidas. Y recuerdo que agarro las pastillas y voy al baño, voy al baño y las empiezo a sacar de una en una, hasta hacer una montaña en mis manos. Recuerda que una pastillita, debajo de la lengua, me tumbaba por horas. Así que imagínate, más de treinta pastillas. Entonces, cuando hago la montañita, empiezo poco a poco con el agua, y ahí poco a poco a tomarme. Cuando salgo del baño, me despido, mamá, mi papi, bendición. Y voy para mi cuarto. Ya del baño a mi cama, ya yo empiezo a sentir los efectos, en cuestión de nada. Así que mientras estoy acostándome en la cama, mi cuerpo empieza a temblar. Y cuando está temblando, empiezo a sentir como escalofrío, empiezo a sentir como con ganas de vomitar. Y de momento, no podía controlar mis ojos, mi cuerpo empezaba a brincar en la cama. Espumas comenzaron a salir, yo sentía como espumas salían de mi boca. Y lo único que yo alcancé a decir fue, si tú eres real, haz algo con mi vida. Fue lo único que alcancé a decir. Si tú eres real, haz algo, porque me enseñan algo los domingos, pero en mi vida yo no he visto nada de eso. Si tú eres real, haz algo. Fue mi primera experiencia sobrenatural con Dios. Porque entonces ya ahí, cuando digo esas palabras, empiezo a sentir como un boom, boom, boom. Como alguien caminando hacia mí, pero cada vez que se escuchaba el boom, todo temblaba. Wow. Todo temblaba. Pero en Ponce eso es normal, yo soy de Ponce. So, ¿qué tú piensas que eso es algo de Dios? O sea, temblar, ok, un día más es algo normal. Pero ese día fue obviamente algo más especial. Y ya después de cada boom, todo temblaba. Yo veía las cosas moviéndose. Pero acuérdate que yo estoy en una condición mental fuerte, así que para mi mente estoy alucinando. En mi mente yo estoy alucinando. Después que escucho el último cantazo, empiezo a sentir lo que mi abuela hacía cada vez que me llamaban loca, o cada vez que yo estaba en esos estados deprimentes, ella siempre tendía a sobrarme la cabeza. ¿Y ella no estaba? No, ella estaba en su cuarto, ya durmiendo, era las tres de la mañana. Y recuerdo que me empiezan a acariciar la cabeza, acariciarme la cabeza. Y cada vez que me acariciaba más y más la cabeza, yo sentía de mi estómago algo que quería salir, pero que me aguantaba. Y siento como algo se desprende de mi estómago y yo caigo en un descanso. Literalmente caigo en un descanso. Ese mismo día yo no me convertí, porque era obviamente de madrugada, yo no estaba en ningún culto. Pero cuando yo despierto al otro día, que está todo el mundo alborotado, como que, Marneri, ¿qué tú hiciste? La caja vacía. Todo el mundo estaba alborotado. Todo el mundo hablaba, todo el mundo hacía ruido, pero en mi mente yo estoy, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? No, ¿qué pasó anoche? O sea, yo escuché bien, yo sentí bien que alguien me estaba tocando. ¿Verdad que yo sentí que algo se sabe? Yo estaba todavía procesando. Para ese mismo tiempo, a mami le diagnostican cáncer. Terminal. Tres meses de vida. En el mismo momento donde ya era tiempo de encerrarme a mí. Eso era como que el reloj se detuvo por completo. Mami no creía en Dios. Y era espiritista. Eso, imagínate. Y recuerdo que cuando le diagnostican el cáncer a mami, te estoy hablando de días. Nos invitaron a la iglesia. Nos invitaron a una iglesia. Y pues mami ya se había hecho trabajo. Ya habíamos hecho de todo humanamente. Claro. Y no iba a haber solución. O sea, no había solución. Así que decidimos ir a la iglesia. Cuando llegamos por primera vez a la iglesia, una campaña, era una campaña. Y estaba un corre y corre, gente brincando, gente en el piso. Sillas volando, las corbatas, los moños, los zapatos. Y yo recuerdo, yo era rockera. No me imagines rockera, por favor. Ya tuviste mi pensamiento. Lo quiero, dardos de fuego. Pero yo era rockera. A causa de todo el reguero, pues obviamente, pues, es normal de que un adolescente caiga en ese estado por la condición en la que yo llegue a vivir. Así que yo era rockera. Entonces, y recuerdo que yo fui así a la iglesia como yo me vestía, como aparentaba. Y cuando yo veo todo este tipo de mover, yo me acuerdo que yo me le pegué a mami en medio del, porque recuerdo que era un coro a 120 millas por hora y una cosa poderosa. Y recuerdo que yo me le pegué a mami y digo, ¿y a mí es la que me quieren encerrar? Eso fue lo único que le dije a mami. Ah, pero yo soy la loca, ¿verdad? Porque usted está brincando y todo eso. Es una cosa terrible. Y recuerdo que al culminar la campaña, el tercer día, fue la primera vez donde el pastor estaba predicando y viene y dice, y todo aquel que practica el pecado y hace lo malo, se lo va a llevar del diablo y se va para el infierno. Y yo me quedé como que, oh, ¿en serio? So, toda mi vida sufriendo aquí y también voy a sufrir allá. No, yo quiero a Cristo. Yo quiero a Cristo. Y ese mismo pensamiento lo tuvo mi mamá y mi papá de crianza. Mi papá de crianza estaba armado, era ateo completamente. Y ese fue el día donde todos pasamos al altar y todos le entregamos a la misma vez nuestra vida al Señor. El cáncer desapareció por completo. Mi mamá decía que sentía un caliente que no lo podía resistir. Y los collares, todos se rompieron en el altar, sin ella tocarlo. Todos se rompieron. Y ella recibió sanidad ahí mismo. Los doctores no lo podían entender. Estamos hablando de cáncer terminal de tres meses, donde su ojo se lo tuvieron que extirpar porque ya estaba podrido de cáncer. Y ahora dicen, su cabeza está limpia. No hay rastro de que hubo cáncer en esa cabeza. Y de un hombre ateo, de un hombre que hacía fechoría, ahora sus almas de fuego las cambió por la palabra de Dios. Entonces una muchachita de una condición mental increíblemente no era cuerda y ahora está hablando normal y ahora puede procesar las cosas normal y ahora puede calcular todo como una persona de una salud mental sana. No tenía sentido. Entonces, desde ese día puedo decir, fue la mejor decisión que tomé. Entonces allí estabas tú. Fue en base a esa experiencia. En base a esa experiencia de las tres de la mañana que aunque no le había entregado mi vida a Cristo en ese momento. Pero yo sabía que había alguien más allá del sol, de las estrellas, sentado en su trono rodeado de ángeles que me había echado el ojo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Wow! Sí, es brutal porque hay muchos detonantes que nuestras generaciones viven y buscarle lo bueno a eso en el momento es terrible. Porque qué bueno le voy a buscar a todo el proceso que pasaste, a mamá con cáncer, a tu papá de crianza siendo ateo, qué bueno, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, todos esos detonantes que estaban viviendo cada uno, es lindo, es lindo ver que el propósito detrás de esos detonantes se unieron. Y eso no pasa siempre que los tres pueden, tú sabes, tomar esa decisión. Y qué lindo que tuviste esa experiencia. Sigo de pies, cuéntame. Esa sí la parí yo. Pues, a ver cómo la hago. Bueno, uno piensa que lo que uno pasa cuando uno no le sirve al Señor es fuerte porque está fuera de la cobertura de Dios. Tú piensas que, wow, esto yo lo sufrí cuando no le serví al Señor, esto es bien difícil. Pero no es lo mismo, ni se escribe igual, cuando lo que marca un antes y un después en tu vida fue bajo la cobertura de Dios. Fue sirviéndole a Dios. No es lo mismo decir, mira, yo pasé esto a mis cinco años, a mis diez años, que decirte yo pasé esto sirviéndole a Dios, creyendo en una palabra que Él dijo que estaría conmigo donde quiera que yo estuviese, que Él pelearía por mí, que Él me guardaría. ¿Cómo es posible que en medio de mi valle de sombra de muerte, Él dijo que estaría conmigo y permitió esto? Literalmente. O sea, es un bombardeo de preguntas humanas. Claro. Algo que yo tuve que aprender cuando le serví al Señor, desde que le serví al Señor, es no dejar que los procesos me dominen. Yo domino mi tormenta, la tormenta no me domina a mí. Porque si Dios que me domine, me va a arrastrar para donde quiera. Va a hacer conmigo lo que quiera. Entonces yo no puedo permitir eso. Cada vez que llega un proceso, yo no le pregunto a Dios, ¿por qué me permite esto? ¿Por qué me estás haciendo... No, no, no. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? Rápido. Lo he enseñado mucho, el proceso dura dependiendo de ti. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando el Señor lo saca de Egipto, dice que tenían que llegar a la tierra prometida en cuántos días? En cuarenta. ¿Y cuántos se tardaron? Años en llegar a la tierra prometida. Algo que se suponía que tomara días, tomó años. ¿Por qué? ¿Porque Dios se equivocó? No. Porque en el camino desviaron su mirada, se desesperaron, se desanimaron. So, bíblicamente, me enseña de que mi proceso sí tiene, sí tiene una fecha de expiración. Mi proceso sí depende de mí. Si yo saco la mirada, el proceso va a durar más. Si yo saco mi mirada, el dolor va a durar más. Si yo saco mi mirada, el trauma va a ser más fuerte. So, cada vez que me llega un proceso, yo no le digo, ¿por qué, señora? No. ¿Qué tú quieres que yo aprenda para que esto se acabe ya? ¿Para qué? Ya. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? Para yo agarrarlo, tesorarlo y seguir andando. Porque hay gente viviendo procesos de más de un año, cuando eran tres días lo que tenía que durar. Y llevan años todavía en ese proceso. Eso es así. Y Dios diciendo, ese rato es para que pasaras de grado, estás repitiendo grado porque tú quieres, pero era para que ese rato lo pasara. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me pasa este proceso, ya el Señor me había advertido de a los 16, 17 años, ya yo había empezado en el ministerio, ya yo había sacado mi primera producción. La primera producción se titula, Ejemplo Quiero Ser. Es que uno mismo se pone la zona en el cuello también, ¿me entiendes? O sea, de tantos temas, ¿por qué pones eso? Ejemplo Quiero Ser, pues toma ejemplos. Toma para que seas ejemplos. ¿Me entiendes? Es que es el ser humano, te digo. Entonces, recuerdo que el Señor me había dado una palabra y me había dicho, prepárate porque vendrá un momento difícil en tu vida que va a marcar tu vida. Y yo me olvidé de eso por completo. Había gente diciéndome, Marnelli, yo tuve un sueño contigo, te iban a secuestrar. Y llegaba otro Marnelli, yo no sé, cuídate porque yo tuve un sueño que te secuestraba. Y así sucesivamente, pero después paró. Yo me olvidé de la palabra, me olvidé de los sueños que la gente tuvieron. Y ya alrededor de los 20, 21, por ahí, había salido de ministrar de un evento súper grande. Yo diría que para esa edad y para ese tiempo que yo llevaba en el ministerio, era un honor yo estar en un evento así, donde más de mil jóvenes se entregaron al Cristo. O sea, yo me sentía, Cristo venme a buscar, ya yo cumplí aquí mi propósito. Y recuerdo que efectivamente, pues, fui abusada, secuestrada por varias horas, estrangulada, agolpeada y dejada semidesnuda en un monte. Ese fue una victoria. Y recuerdo que cuando la persona tenía sus manos en mi cuello estrangulándome, lo único que le dije en voz alta fue, Satanás, suéltame. Fue lo único que alcancé a decir, Satanás, suéltame. Y cuando dije eso, usted pensará que dijo, oh, se quemó con el fuego de Dios. No, me apretó más duro, me apretó más duro. Yo sufro de asma. Así que aguantarle el cuello a un asmático, eso es mortal. Eso es mortal. O sea, yo estaba como que entrando en un sueño. Ya yo me estaba como que durmiendo. Y digo en mi mente, porque ya no podía hablar, le digo en mi mente al Señor, no permita que yo muera así, permíteme volver a casa. Porque no estaba en Puerto Rico, estaba en otro lugar. Y le digo, no permita que yo muera así, permíteme volver a casa. Y cuando digo eso, me suelta. Cuando me suelta, se va. Y yo estoy tratando de agarrar el aire. Y lo único que mi mente decía era, corre. Yo estaba descalza, yo estaba tratando de taparme. El sol, yo me acuerdo que el sol estaba en su puro apogeo, porque estaba hirviendo la brea, estaba hirviendo tan fuerte, que yo terminé con llaga en la planta de mis pies, de tan fuerte que estaba la brea. Y yo comencé a correr, y a correr, y a correr, y a correr. Yo no veía por un ojo, porque en una que me estaba estrangulando, me agolpeó, no veía bien. Y no tenía documentos, nada. Recuerdo que había una muchacha a la distancia, a la distancia, te tengo que tomar un monte. Y a la distancia había una señora que estaba fumándose un cigarrillo. Y yo estoy parada porque no sé para dónde ir, porque todo es monte, no hay civilización. Y recuerdo que ella va, suelta el cigarro, y va a donde emí caminando, disimulando poco a poco, y me pregunto, ¿estás bien? Y cuando ella me dice, ¿tú estás bien? Yo me le tiré encima a esa mujer. Cuando ella me ve de cerca, porque había una distancia, ella no me veía bien, pero cuando me ve de cerca, ella me dice, tú no estás bien, vente conmigo. Y me metió dentro de la casa, me puso ropa de su hijo, me puso zapatos, me vendó las heridas, me dio para vendarme, me dio medicamento para el dolor, y me buscó la ayuda. Eso resumiendo. Y en mi mente, a pesar de que todo estaba pasando, yo sentía que el tiempo iba lento. 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 Yo sentía que todo estaba en cámara lenta, porque mi mente estaba procesando. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Yo le sirvo a Dios. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que yo vuelva a ser traumada otra vez? Se activan esos pensamientos. Del pasado. Porque yo dije, ya lo que me pasó antes, ya no me va a volver a ocurrir, porque ahora Cristo me guarda con poder. En mi mente, la matemática no me cuadra. Hay algo que no me cuadra aquí. Entonces, recuerdo que yo estaba en el apogeo del ministerio para una jovencita, donde las redes sociales eran inactivas a comparación de ahora. Literalmente era Dios mismo abriendo puertas. Yo estaba en mi apogeo. Eso me hizo un boom. Eso me trancó completamente. Y recuerdo que logro llegar a Puerto Rico. Cuando logro llegar a Puerto Rico, mi mamá me ve y lo primero que hace es abrazarme y me dice, tú no eres mi hija la que se fue de aquí. ¿Qué pasó con mi hija? Mi mamá no sabía nada. Yo tenía tanta vergüenza que yo no sabía cómo decirle a ellos. Aparte, sin olvidarnos de dónde Dios los sacó a ellos. Yo soy la hija mayor. Eso es la luz de sus ojos. Soy yo decirle a mami y a papi, lo que me pasó es, ellos van a buscarlo, lo van a matar. Yo decía, a mi mente, no le puedo decir, esto va a ser un bajón para ellos. Y a raíz de quedarme en silencio, yo no podía aguantar ya el dolor. Obviamente, al ser abusada, tenía mucho dolor, mucho sangrado, ya no aguantaba ya mi cuerpo. Y al punto de que esperé tres meses. Oye, al ser así, pues nadie quiere que nadie lo esté tocando, lo estén examinando tan rápido. Esperé tres meses, ese fue mi peor error. Al esperar tres meses, mi cuerpo sufrió todo el daño que se podía evitar si hubiera ido a tiempo. Entonces, a raíz de eso, quedé estéril completamente. Quedé estéril, mi matriz quedó destruida completamente. Realmente, 11 médicos, 11 mejores médicos especialistas en esterilidad. Dicen de los casos que uno ni se imagina que pueda ocurrir, tu cuerpo no produce, o sea, tu cuerpo no va a producir. Y no es que solamente no pueda producir, es que ni tan siquiera podemos coger tus óvulos para ponernos en el vientre de nadie porque nacen como de una anciana de 80 años, secos, muertos. No hay vida en esos óvulos. O sea, no hay forma. Lo único que puedes hacer es adoptar. Es lo único que puedes hacer. Adoptar o olvidarte de la idea de ser madre. Entonces, a raíz de toda esa noticia, llego un día a la iglesia y yo le, yo recuerdo que yo había subido al monte y yo le dije al Señor, yo de este monte yo no bajo hasta que tú me des un corazón nuevo. Porque el que yo siento ahora mismo, Jeremia se queda corto a lo mío. O sea, yo tengo coraje, tengo frustración. No hay break. Yo voltearía las mesas en vez de Cristo de la forma en que yo me siento. Porque me sentía sumamente frustrada. No cabe duda. ¿Dónde está el mensaje que yo predico? ¿Dónde está el Dios que yo presento? ¿Dónde está lo que, ese anuncio que yo hago de ti? Siento que hizo un anuncio engañoso. Que Él te guarda y nunca más te va a pasar nada. Y ahí estaba Dios procesándome sin yo darme cuenta. Y yo recuerdo que yo subí a ese monte con un bultito y yo le dije, de esta montaña yo no bajo hasta que tú me des un corazón nuevo. Porque aquí ni Pablo es mejor que yo, ni Pedro es mejor que yo, ni David ni Moisés son mejores que yo. Ellos son de carne y hueso como soy yo. De la misma forma que ellos vieron tu gloria, yo la quiero ver también. Dame un corazón nuevo. En mi mente nunca me pasó apartarme. Ya yo estuve en el mundo, a mí no me interesa estar en el mundo. So apartarme no era una opción. Dejar de predicar, sí. Dejar de ministrar definitivamente. Entonces si tú quieres que yo siga ministrando, dame un corazón nuevo. Y para resumirlo, el Señor sí me dio un corazón nuevo. Experimenté lo que era una operación de parte de Dios con un corazón nuevo. Yo sentí tanta paz. Sentí tanto gozo. En mi mente yo decía, si así es el cielo, ya estoy loca de irme. Porque era tanto gozo, era tanta paz que yo no lo podía expresar. No lo podía expresar en palabras. Y cuando bajo del monte, recuerdo que fui a la iglesia y cuando estoy en la iglesia, recuerdo que alguien me había mirado con menosprecio por lo que yo había pasado. Porque ella se estaba corriendo la voz de lo que yo pasé. Y me sentí horrible. Así que me tiro de rodillas y empiezo a llorar. Y le dije, Señor, de verdad, yo me quiero levantar pero es que me siento en el suelo. Me siento literalmente en el piso. Y no sé qué hacer. No sé cuál es el primer paso. Y oigo literalmente esa voz en el corazón que me dice, tú te ves en el suelo pero yo te veo de pie. Y en ese mismo momento empieza a haber una conversación. Yo hablando y alguien me está respondiendo en ese momento. A mí se me olvidó que yo estaba en un culto. Yo estoy en una burbuja. Y en esa conversación sé fuerte. Te está diciendo tu corazón, sé fuerte. Y cuando estoy teniendo la conversación ya a mitad, yo digo, esto parece una canción. Meto la mano en la cartera y saco un jesivo de compra y empiezo a escribir toda la conversación. Y escribiendo toda la conversación que termino yo dije, esto es una canción. Nunca se me olvidó la tonada, la música, el arreglo. Nunca se me olvidó. En el momento que yo la escribí nunca más se me olvidó. Y sigo de pie para mí de todas las alabanzas que he escrito como Cairo, llena mi lámpara. Muchas de ellas tienen un significado, muchas de ellas tienen su testimonio pero sigo de pie. No es una alabanza que exalte directamente a Dios. Es una canción de motivación. Pero llegó en el momento que realmente necesitaba esa palabra de motivación de sacudirme y eso mismo fue lo que provocó porque yo terminé de cantar eso en el piso y yo me paré ahí mismo. Me paré ahí mismo y empecé a parar a cantar en el culto sigo de pie. Y yo sigo. Nadie sabe. Exacto. Eso fue lo que produjo en mí. Y yo dije yo tengo que grabar esto definitivamente. Así que pues. Y es lo que produce en la gente también. O sea, en lo personal yo escuché esa canción y fue de mucho bienestar para procesos que yo pasé. ¿Verdad? Y fue y no he sido solamente la que lo ha dicho. O sea, cuando dije al principio que somos evidencia es porque he conocido gente que me ha hablado de esta canción y lo que ha hecho en su vida. Entonces, es lindo cuando Dios te da una canción que te levanta a ti pero cuando otros empiezan a escucharla comienzan a ser levantados ellos. Entonces, no hay nadie que detenga el plan. Oh, no. Definitivamente. Mencionaste ahorita que nunca pasa por tu mente apartarte pero sí dejar de predicar. y hay muchísima gente que automáticamente su pensamiento es ya. ¿Para qué? Realmente, yo yo tengo unas opiniones que pueden ser un poco controversiales. ¿Verdad que sí? Pero, pero somos boricua también así que pues. Pero bueno, la real de esto es que a mí me encanta usar la historia de Judas y Pedro. Los dos caminaron con Jesús. Los dos fueron llamados por Jesús. Comieron con Jesús. Experimentaron en primera fila los milagros y los prodigios que hizo Jesús. Los dos fueron de la misma forma tentados pero uno se orcó y el otro volvió. Uno tuvo un encuentro real con él. El otro no. Porque quien tiene un encuentro real con Dios apartarse no es una opción. En el momento en que Jesús estaba hablando palabras fuertes palabras que la gente no estaba muy de acuerdo Pedro le dijo Señor la gente se está yendo no le está gustando lo que tú estás diciendo te quieres ir tú también. ¿A dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿para dónde me voy a ir? No me gusta me está como que incomodando lo que estás diciendo pero yo he entendido que lejos de ti no puedo hacer nada. Yo entendí en todos mis procesos de vida que a pesar de que lo que me pasó fue duro para la gente injusto ¿cómo Dios puede haber sido algo así? Pues cada vez que tú oigas alabanza de este tipo cuando te escuche canciones de este tipo acuérdese que alguien tuvo que sufrir para que tú tuvieras una alabanza de motivación. Llegaste. Yo tuve que pasar por un desierto o una crisis para yo poder escribir algo para que tú pudieras tener motivación hoy. Y yo recuerdo que hablaba con mi amiga ahorita y yo le decía hay procesos que yo le digo Señor mejor dámelos a mí. Pues yo no me voy a apartar dámelos a mí porque es que si esta persona experimenta lo que yo he experimentado se va a apartar se va a perder porque hay gente que no aguanta no aguanta porque esperan algo light esperan algo que no sea muy fuerte o sea yo me conformo con leer la historia de Job pero no te atrevas a hacerme pasar por ese proceso a mí y quitarme todo porque yo lo acepto de Job y lo admiro lo respeto pero no me lo hagas a mí ¿entiendes? entonces esa es la mentalidad de muchos entonces por lo menos en mi perspectiva aquel que tiene un encuentro con el Señor alejarse de Dios no es una opción yo podría arrastrarme yo le he fallado a Dios un sinfín de veces y montones puedo escribir un libro de tantas veces que le he fallado a Dios apartarme no es una opción porque ya yo sé que de camino a la cruz ya yo sé que ir a poner mi mirada en la cruz entre el madero y su mano yo estoy escondida ahí él me escondió entre el madero y su mano él tapó en el madero están clavados mis pecados y con su mano y con su sangre los está tapando así que si él ya pagó el precio porque yo me tengo que alejar si él ya pagó el precio no de mis pecados de niña y de juventud mis pecados punto los de ahora los de mañana y los de un futuro ya él los pagó yo no voy a invalidar esa sangre como si esa sangre tuviera fecha de expiración esa sangre no tiene fecha de expiración mi prueba sí su sangre no así que independientemente de los procesos que yo pase tengo que entender que eso va a ser un tipo de metamorfosis mi proceso donde yo no voy a salir igual y yo le doy gloria a Dios por cada uno de mis procesos yo no me avergüenzo de mis marcas yo las exhibo con mucho gozo y con mucha honra porque ellos han creado carácter en mí han formado una marnelis fuerte han formado una marnelis que el viento la puede estremecer pero no la saca de su lugar porque ya yo tuve un encuentro con la cruz y ya yo experimenté lo que era estar lejos de la cruz yo para atrás yo no quiero volver así que pues ese es mi comentario que puedo decir tú lo viste todo pero si quiero que me hables porque yo sé que hay mucha gente que pasa por procesos y eventos en sus vidas que cuando los pasan y ya están fuera de no saben manejar los comentarios de afuera ¿no entiendes? y eso los desestabiliza eso los desenfoca eso los troncha porque entonces no se cuidan y vamos que al principio cuidarse es terrible porque eso va creando un caparazón ¿verdad? y mientras todo eso pasa Dios va cubriéndote pero nuestra generación es como de cristal ¿me entiendes? que dijiste esto pero ya me tronchaste pero ¿cómo manejaste eso? ¿cómo lo sigues manejando? para beneficio ¿verdad? de personas que han pasado por procesos y eso mira yo he contado ya varias veces en lo que es el proceso de los pensamientos todo comienza con un pensamiento todo una idea un ministerio un tema una canción un trabajo lo que sea todo comienza con un pensamiento ahora este es el proceso que lo voy a tratar de resumir porque no estoy predicando se me sabe de banalita rápido pero este es el proceso tanto como las tentaciones porque a la gente le gusta echarle la culpa al diablo es mi enemigo número uno es mi único enemigo los demás se dejan usar pero mi enemigo como tal es el diablo es diferente así que es que hay gente que te prueban déjame ver si trata con él o te lo envío su cristo eso es hablando sobre los comentarios Dios mío pero nada eso es jocosamente les amamos a todos pero el proceso de los pensamientos la Biblia dice habla sobre los dardos de fuego ok los dardos de fuego no respetan tu edad cuánto tiempo lleves en la iglesia tus conocimientos bíblicos no le interesa si eres un alma que su corazón palpita y sus pulmones tienen aire eres un alma que van a intentar arrebatarte para el infierno punto ya está así que constantemente yo he sido testigo de yo estar administrando y se activan los dones y yo puedo ver dardos de fuego siendo enviado a gente mientras están en el culto y ahí cuando yo veo el dardo en ese momento agarran el teléfono en pleno culto sacan un chicle rompen a hablar les dan con pasear en el culto etcétera justamente cuando veo el dardo de fuego ser tirado o sea el dardo de fuego no respeta lugar punto y recuerdo que yo comencé a hablarle a un grupo de jóvenes un paréntesis no todos los dardos de fuego son un evento traumático puede ser una notificación puede ser una no tiene nada que ver con lo algo que tú hayas pasado puede ser el comienzo de algo nuevo el comienzo de un nuevo trauma el comienzo de una nueva marca el comienzo de una nueva herida que Dios va a tener que sanar porque tú le vas a dar cabida al dardo de fuego puede ser o la continuación o el comienzo de algo y el dardo trabaja de esta forma el dardo llega pum llegó a tu mente cuando llega a tu mente la decisión más importante por ponerlo trágico y dramático de tu vida es en ese momento de tomar la decisión así que el pensamiento está ahí hazlo ya tú vas a ver cómo te va a gustar hazlo y tú vas a ver cómo se acaba o hazlo y tú vas a ver la satisfacción etcétera para no dar tantos detalles ahora el dardo llega la Biblia dice que agarremos todo pensamiento y lo sometamos a la obediencia de Cristo ahora el problema que está teniendo la juventud de ahora porque es la pregunta la juventud de ahora es que habla con los dardos de fuego tú no puedes hablar con algo que tiene experiencia tumbando gente de Dios tú no puedes ponerte a dialogar con alguien tratando de serte listo con espíritus que están acostumbrados de tumbar gente de Dios no lo hagas agarra el pensamiento la Biblia dice conversa con él tú no tienes conversaciones con demonios tú no tienes conversaciones con la carne tú no tienes conversaciones con aquello que desagrada a Dios deshonra a Dios buscarle el porqué y el para qué no te reprendo te ato y te echo fuera de mi vida tú no le perteneces a Cristo yo no tengo nada que hablar contigo entonces en vez de agarrar la ansiedad en vez de agarrar la depresión en vez de agarrar esa tentación si esa fornicación que te está llamando a acercarte a otra persona fuera del matrimonio o a tratar de hacer cosas con tu cuerpo aun cuando tú sabes que le desagrada a Dios etcétera en vez de agarrar el pensamiento y echarlo fuera empezamos a decirle ven aquí siéntate en el sofá y así como estamos tú y yo así empiezan a tener ellos conversación con el dardo de fuego pero es que contra es que yo le quiero ser fiera a Dios pero se siente bien y empiezan entonces del pensamiento ya lo aceptaste en el momento en que tú hablas con el pensamiento lo aceptaste ya tiene asiento ya perdiste no hay break ya perdiste entonces cuando llega el pensamiento se sienta en tu mente porque ya lo aceptaste porque no lo ataste y lo echaste fuera ya lo aceptaste del pensamiento a donde tú crees que va a ir al corazón al corazón la Biblia que dice del corazón que es engañoso no le puedes hacer caso a tus emociones porque son cambiantes hoy estás bien mañana estás mal si eres mujer cada 15 minutos ¿me entiendes? las emociones son cambiantes es verdad no es verdad vamos a ser sinceros entonces son bastante cambiantes siento algo Dios moviendo a Dios entonces tú no le puedes creerle a tu corazón porque hoy tú estás motivado con algo y ya mañana estás como que me quiero cambiar de carrera yo no quiero estudiar esto es muy cambiante tú no le puedes hacer caso a tu corazón es engañoso te engaña te hace pensar que tú lo quieres que tú lo deseas que lo necesitas que en eso te vas a morir cuando realmente es lo que te estás engañando ahora cuando ya está en tu corazón es porque ya estás sintiendo cuando sientes no te quieres quedar con el sentir lo quieres experimentar eso del corazón va a donde? a la acción a la acción cuando después que termina todo lo que ese pensamiento te dijo llega o no llega el sentimiento de culpabilidad llega dios fallo otra vez lo hice mal otra vez ahora tengo que ir a arrepentirme tengo que ir a pedir perdón de alguna forma tengo que arreglar cuentas con Dios ese es el pensamiento de uno pero hay un grupo que dice para que yo me sigo yendo a la iglesia si sigo fallando me siento un hipócrita o sea estoy aquí pero realmente no estoy aquí porque sigo fallando en lo mismo y ahí es donde vienen ellos y terminan apartándose hay otro grupo que está apartado pero siguen siguen los instrumentos siguen siendo líderes siguen ocupando un asiento en la iglesia sí porque 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 está el pensamiento de que fallé pero no lo quiero reconocer fallé pero hay una presión hay una presión social hay una presión de que de que se espera de mí demasiado y si yo muestro este estado mío vulnerable la gente la gente no me va a entender no me va a ver como lo humano que soy y eso es algo que yo he tenido que yo trabajé demasiado con eso porque desde la adolescencia yo tenía un problema de aceptación yo quería que la gente me aceptara yo no quería que la gente me rechazara ya yo estaba harta del rechazo yo estaba harta de las burlas yo quería que la gente me aceptara yo lo que hacía era que me acomodaba al molde de este mundo ahora no ahora aprendí a nadar en contra de la corriente todo el mundo va para allá yo voy para acá todo el mundo dice que sí yo digo que no la más rebelde siempre en el grupo y feliz porque aprendí a que yo no tengo que buscar la aceptación del hombre a la final a la final lo que salvo condena la última palabra la tiene Dios él será el que decide si soy apta para estar en el cielo o no por eso yo por eso cada vez que la juventud me viene con con una niñería porque te digo que es una niñería terrible porque volvemos a lo mismo cuando decidiste pecar no te sentías mal te sentías el macho alfa te sentías la mujer maravilla te sentías de que mientras nadie se enteró estabas con pecho inflado ahora que Dios lo saca ahora que te sientes vacío porque contristaste al Espíritu Santo ahora que te sientes hueco ahora hasta que todo el mundo yo quiero hacerme la víctima no aquí hay que asumir su posición lo hice mal yo fallé yo lo hice mal si no hay nada más lindo que a Dios le encante una humillación de corazón sincero mostrar nuestra vulnerabilidad sin palabrería mira mi hermano yo he ido delante de Dios y le digo a Dios Dios lo hice porque me gustó sorry lo hice porque me gustó yo quise hacerlo yo no voy a decir no es que la presión es que no como si Dios no conociera la decisión fue mía Satanás te tienta pero no te obliga a hacer nada no te obliga esa decisión es tuya tú fallaste porque tú quisiste eso es así o sea cuando tú vienes delante de Dios yo le digo Señor ok fallé en esta área ya yo vi que no soy muy fuerte en esta área ya yo vi que que esta área si yo no me cuido y si no la fortalezco puedo volver a caer enséñame las herramientas correctas para pelear en contra de esto pero ya lo hice apartarme por qué el que crea estar firme vele que no caiga y el que dice que no peca sea Dios mentiroso lo terrible de esto Dios mío yo siento que ya estoy predicando bello predícame lo terrible de esto es la falta de conocimiento bíblico que hay en esta generación digaste gracias la falta de conocimiento bíblico porque al no tener conocimiento bíblico no tengo como contrarrestar los pensamientos no tengo como contrarrestar las emociones si no tienes una vida espiritual bíblica no porque no basta no basta solamente el que tengas una asistencia perfecta en la iglesia eso no te garantiza mi experiencia continua que hay del conocimiento que tienes que retener no me basta ni tan siquiera no me basta ni tan siquiera el conocimiento ni el conocimiento me basta es mi relación con Dios si yo no tengo relación con Dios yo no tengo revelación si yo no tengo revelación de Dios yo no tengo nadie que me guíe y si yo no tengo quien me guíe yo voy a estar chocando con todo porque no tengo quien me guíe entonces voy a estar viviendo de profecía en profecía de hombres porque no tengo tan siquiera una relación con Dios para que Él me hable a mí directo yo no necesito que nadie me profetice si Dios me va a hablar en público tiene que ser algo que Él ya me habló a mí en privado digaste punto yo se lo he dicho a Dios muchas veces yo siento que yo soy como una chihuahua cuando le voy a hablar al Señor sí porque yo estoy no tengo carne por un mosquito pero estoy y le digo al Señor a mí tú no me vengas a hablar enfrente de la gente cosas nuevas y cogerme infraganti a mí háblame a mí como a que Él se mete contigo y a que Él te busca yo también lo hago háblame a mí y si me vas a hablar en público confirma lo que ya tú me dijiste aquí digaste punto bueno entonces la generación de ahora prefiere vivir de mensaje momentáneo inspiradores de TikTok prefiere los mensajes y los posts revelaciones de otros vivir en base a lo que hoy se habló lo que alguien me dijo jugando con mis emociones porque esa es la cosa al no tener conexión con Dios no tengo revelación o no tengo discernimiento digaste no sé discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios te digo siento a Dios tengo ganas de predicar no sé discernir qué viene y qué no viene de Dios y cuando eso pasa cuando eso pasa eso te va a estar dando vuelta en el mismo lugar y tú no vas a crecer ¿por qué? porque la gente dice aquí está Dios y tú vas para acá y luego van a decirte en las montañas está Dios y tú vas para la montaña y vas a estar como la hoja como la hoja seca porque no tienes identidad no tienes relación es como que pues si todo el mundo va para acá pues yo hago si todo el mundo le dice que sí a esto pues yo voy a decir que sí a esto sin argumentos sin base bíblica mira no hay cosa es una bolita que me sube y me baja porque no hay una cosa que más me prenda que gente me quiera venir a discutir del evangelio pero no estudia en la biblia o sea tú me vas a decir a mí yo creo que el evangelio debería ser yo pienso que esto es como que muy exagerado esto como que o yo siento que Dios debería de ser como que yo creo que Dios es así ¿de cuándo acá importa lo que tú pienses? ¿de cuándo acá importa lo que tú digas? ¿de cuándo acá importa tu sentir? para eso está la biblia tu sentir y tu pensamiento no son confiables porque tu imaginación es corta tu mente es corta comparada a la de Dios solo que para ti no tiene sentido en el cielo se ve el derecho yo no me puedo poner a discutir con alguien tú no estudias la biblia pero me quieres venir a hablar de biblia no porque es que Funa no predico eso es lo que tú me puedes decir es que yo guardo y me buscan el ticto que guardaron pero ¿y qué es eso? yo no estoy de acuerdo con lo de generación de cristal pero ellos mismos hacen que se llamen así porque imagínate entonces yo soy de Dios porque me sé 10 canciones de las que están en moda no porque me sé 10 versículos de memoria es porque me sé 10 canciones puedo estar en todo un concierto de pie cantando brincando gozándome dar una hora de prédica a ver dar una hora de prédica pastor acabe cuando venimos a ver realmente de qué nos estamos alimentando porque a mí las canciones no me mantienen de pie sigo de pie se escuchará de lo más bonita pero ella no es la que me mantiene de pie es mi relación con Dios porque fue mi relación con Dios lo que sacó sigo de pie por eso lo más que yo le puedo decir a esta generación mi gente usted tiene que fortalecer su relación con Dios fortalecerla si usted es experto creando alarmas a las 5 a las 5 y 1 a las 5 y 3 a las 5 y 10 para el trabajo para la universidad para el día que tengo que salir de viaje usted lo puede hacer para buscar a Dios a las 3 de la mañana desde las 2 a las 2 y media a las 2 y 50 cuestión de las 3 de la mañana ya está el de rodillas es crear una disciplina como puede crear una disciplina en el mundo puede crear una disciplina para el Señor si tu estado espiritual está bien todo va a correr bien no hay break todo va a correr bien definitivo que lindo mirar el poder sigue mi hija porque si no sigue se acabó porque ya cubrió toda la recojamos la prenda por favor el corito quien lo canta ay santo vamos a ir a preguntar random porque ya todo está cubierto cuéntame que historia bíblica es tu favorita es que tu mismo me gusta porque me vas a mandar para allá otra vez bueno busquen en el libro de segunda de crónicas capítulo 20 bueno para mí tengo muchas pero para mí de todos los tiempos no importa los tiempos que pasen es definitivamente mi favorita libro de segunda de crónicas capítulo 20 habla de la historia de Josafat no lo oigo predicar mucho pero para mí una de las más impactantes Josafat un hombre que temía a Dios y dice que tres naciones se levantaron en su contra contra el pueblo de Israel y anunciaron que iban a ir a destruirlos a ellos estamos hablando de una nación pequeña y tres naciones se unen las tres para ir a destruirlos a ellos Josafat estaba temblando Josafat dijo que vamos a hacer no hay break que podamos ganar aquí porque son tres naciones y la Biblia dice que él convocó a todo el pueblo y mandó a todo el pueblo a ayunar a los de pecho a los niños y aún los animales los puso a ayunar todo el mundo a ayunar aquí necesitamos el ayuno de todo el mundo hasta del perro todo el mundo a ayunar y dice la Biblia que de momento se levanta el profeta en medio del ayuno la importancia de la relación con Dios porque ahí es que Dios habla Dios no habla cuando tú estás tirado en una esquina llorando quejándote no estás haciendo nada estás empeorando estás alargando el proceso entonces Josafat no se fue a quejarse no dejó a Jerusalén solo y se fue a escapar por su vida no dijo ok viene guerra pueblo vamos a unirnos vamos a ayunar vamos a ver que Dios dice el profeta se levanta y el profeta dice no temas porque Jehová va a estar con ustedes ustedes van a ganar esta batalla pero no de la manera que tú piensas saca a toda la gente de guerra del campo y vas a meter a los levitas mi hermana eso me explota la cabeza siempre que lo leo tú me estás diciendo yo no sé si esto me agarra a la voz ¿verdad? tú me estás diciendo me la agarra me la agarra tú me estás diciendo a mí los levitas tienen que estar en el templo ese era su lugar para que Dios los saca de su lugar de confort ese es su lugar ellos no saben bregar con alma ellos no saben pelear en la guerra y Jehová los saca del templo y los mete para el campo de guerra sin equipo de guerra solamente sus cuerdas bocales y no y no es la parte de atrás que por lo menos los soldados al frente no eran los que estaban en primera fila o sea tú imaginas oh my god oh my god imagínate esa gente vestida de blanco los levitas vestidos de templo pero no están en la loseta están en la tierra no están en cuatro paredes están en un campo abierto con tres naciones ready para destruirlo y no tienen ni tan siquiera no tienen nada para defenderse por si se le se le pega a uno no tienen nada para defender chofares sus trompetas es lo único que tienen porque Jehová dijo van a ir en primera fila y van a adorar y aquella gente y no hablo de adorar de gritar hasta dejar las cuerdas vocales ahí ya tú sabes desprendidas no 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 adora y entonces cuando ellos llegan al campo de guerra que están en primera fila ellos empiezan a adorar y adorar y adorar a tal magnitud su adoración provocó que los enemigos se confundieran y empezaran a matarse unos con otros y se empiezan a matar unos con otros entonces cuando lo miramos de la perspectiva de Dios hacia su pueblo hacia nosotros tú dices mira porque tú te esfuerzas tanto en que ay yo no sé orar bien yo nada más me sé yo no sé tanta Biblia yo que usa lo que tienes y cuando tú usas lo que tienes tú vas a entrar a otros niveles que tú no sabes que tú eras capaz de llegar mi hermano yo no me sabía en el Salmo 23 pero cuando oraba cuando oraba se sentía la presión cuando yo porque es como alguien decía por ahí la gente me criticará mucho me criticará mucho pero cuando un brujo me ve me respeta o sea me era muy controversial me era muy fuerte pero cuando los demonios oyen mi oración saben que tienen que temblar yo no sé mucho no soy perfecta pero cuando digo orar cuando digo buscar la presencia de Dios yo me desprendo completamente esta soy yo esta es mi humanidad completa delante de ti si te plaza escoger esta plasta de carne y usarlo aquí estoy y si hay algo que no te agrada que tienes que arrancar de raíz para que este vaso pueda ser utilizado por tus manos que son demasiado santas dime yo lo saco examíname y confrontame para yo arrancarlo de raíz entonces oh my god el libro esa parte de esa historia de Josafá a mi me impacta me motiva porque Josafá pudo haber salido corriendo a salvar su vida y dejar al pueblo que se defienda como pudiera humanamente pero se quedó ahí y ayudó al pueblo a conectarse con Dios y no hay nada más lindo que cuando tú miras tu prueba como una oportunidad de acercarte más a Dios y no solamente tú sino los que te rodean a través de ti de tu experiencia de tu proceso que no tiene nada que ver con ellos como Pablo y Sila en la cárcel el azote fue para ellos a ellos fue los que los apresaron ellos son los de la experiencia pero ellos adoraron a Dios y su alabanza provocó que su experiencia impactara la vida de otros provocando que las cadenas de ellos se soltaran y las de otros también tu proceso la gente se enfoca mucho en uno deja de pensar en ti cuando tú comiences a pensar yo creo que hay alguien que va a pasar dentro de un mes este mismo proceso y va a sentir que no va a poder salir de aquí y por eso Dios me está procesando a mí porque Dios ve en mí la capacidad de pasar esta prueba para yo poder decirle a otro yo estuve ahí yo salí y tú puedes salir también vamos levántate sacúdete y eso es lo que yo he utilizado en mi música siempre por eso la gente me dice ¿por qué tú gritas tanto? ¿por qué hablas tanto? si tú sabes por lo que yo pasé tú no te metas con mi alabanza no te metas porque es que tú no sabes lo que a mí me costó para yo adorar porque en mi posición hasta que no te metas con mi alabanza no tú no sabes lo que a mí me costó para yo poder alabar a mí me costó sacar mucho pecho y espalda mucha rodilla mucha lágrima mucha humillación para yo poder llegar hasta donde yo he llegado por eso las malas lenguas no me afectan antes sí pero cuando uno va creciendo la madurez uno va creciendo porque acuérdete esa es la opinión todo el mundo tiene derecho a su opinión esa es la opinión de otros que sea verdad son otros 20 pero sigue siendo la opinión de otros ¿por qué? porque la gente ve lo que uno publica tú vas a siempre ver de mí lo que yo quiero que tú veas de mí en mis redes tú ves lo que yo quiero que tú veas fuera de ahí tú no vas a ver más porque yo te pongo un límite hasta donde ver ahora la gente como le gusta el morbo pues yo quiero más yo quiero saber entonces como como no estamos en el mundo porque pues me entienden no somos del mundo entonces no tengo en qué entretenerme porque dicen que los cristianos no beben, no fumen pero comen mucho pero también les gusta el chisme los entretienen porque no tengo más nada que hacer ¿es verdad o no es verdad? que por naturaleza propia cuando alguien te dice tú no sabes nena si yo te cuento me acabo de enterar de fulano el que predica fue ese mismo y eso capta tu atención ¿por qué? porque no tienes en qué más entretenerte no tienes relación con Dios cuando tú tienes relación con Dios tú conoces tus prioridades eso cuando ya yo escucho el nena ¿cuál madrina? me beneficia mi vida espiritual tú tienes evidencia de eso si yo llamo a la persona enfrente de ti ¿estás dispuesta a decirlo igual? la misma versión ¿no? entonces guardas tu corazón y das una enseñanza cuando pones los límites no me vengas a hablar de eso no solo a la enseñanza sino también apartas de ti gente que no aporta nada a tu vida espiritual los amo los quiero mucho oro por ellos si ellos me llaman para un consejo ahí yo voy a estar pero no pueden comer en mi mesa punto no podemos compartir el mismo plato porque no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo y tú tienes un pensar que yo no estoy de acuerdo solo podemos comer en la misma mesa pero voy a seguir orando por ti y espero que tu alma sea salva igual pero si tú piensas que ese es el camino para ir al cielo good luck with you para mí no lo es no me beneficia no crezco y me dañas el corazón hacia el pensar de otro eso mejor no te hago caso ya está ¿se acabó la traída? se acabó esto está bello cuéntame ¿qué experiencia has tenido con para salir un poco de de la historia? me siento como boxeadora pim pum pam ¿qué experiencia en la has experimentado en muchos altars has experimentado en muchos momentos con diferentes adoradores siempre hay algo que marca una cantar orgánicamente algo que no estaba cuadrado yo leí esa pregunta sí déjame hacer un pari aquí porque yo lo dialogo con mi amiga ahorita ¿tú le hiciste esa pregunta a Grace? no ¿no se le hiciste? no muy bien gracias porque yo vi que Grace estaba aquí yo quería escuchar la respuesta de ella porque como ella no me mencionara a mí va a tener un problema a mí no me importa que si con baraca en el choli a mí no me interesa tú cantaste conmigo en la tumba de Jesús así que no hay niveles ajá ok vamos a respetarnos así que yo amo a Grace con mi vida esa mujer yo la amo yo diría que con Grace con Grace en la experiencia de Israel nosotros teníamos nos invitamos cuéntame cuéntame porque esa es la próxima pregunta la experiencia de Israel hablamos sobre eso en Tierra Santa nosotros nos invitaron a ministrar en todo el viaje ser las adoradoras del viaje y yo estaba acabando de salir de mi proceso de salud de haber estado una semana internada sin memoria o sea fue el momento más crítico que fue ahora en julio este y yo no me sentía con mucha fuerza pero fui porque yo dije yo necesito literalmente desconectarme de todo y yo voy a ir y yo le dije al pastor yo le dije pastor yo voy a ir porque ya no es un compromiso más ahora yo lo necesito yo necesito este viaje yo necesito desconectarme recuperar fuerza procesar lo que pasa porque mi cerebro pasó por un trauma eso yo necesito procesar bien lo que yo pasé y recuerdo que vamos y Grey y yo dormimos en el mismo cuarto en todo el viaje así que me da paz que esa pregunta a la misma vez no se la hiciste porque después va a desahogarse bendito ella dice que no es fácil dormir conmigo yo no sé yo no me acuerdo y recuerdo que estábamos planeando cómo hacer los momentos de adoración y todo esto nosotros teníamos que cantar enfrente de la tumba en lo que todo el mundo pues entraba y tenía la experiencia y su momento y entonces al final nosotras entrábamos para mirar en ningún momento se planeó cantar que vamos a cantar dentro de la tumba porque no va a haber nadie eso nosotros fuimos llevadas para administrarle a las vidas al grupo que fue y al final pues nosotras mirábamos cuando ella y yo junto a otras a otras jóvenes que nos estaban oyendo haciendo voces todo el mundo pasó y ya nos tocaba a nosotras entrar cuando nosotras entramos todas recibimos la misma experiencia acuérdate que en mi mentalidad en mi mentalidad esta no puede ser exactamente la tumba de Jesús ¿por qué? porque ya te lo impregnan ese pensamiento ¿entiendes? no puede ser ese mismo lugar donde Jesús se bautizó ¿qué importa? estoy pisando estoy pisando el río no me importa si fue aquí o fue allá estoy aquí no me importa si fue esta tumba o fue la otra estoy aquí ¿entiendes? entonces cuando nosotras entramos todas a la misma vez todas sentimos como una como que algo nos arropó y automáticamente nuestras frentes tocaron el piso a tierra nos pegamos al piso y empezamos a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y era llorábamos pero era de un gozo pero la misma vez aparte del gozo era un sentimiento de wow Señor te he fallado tantas veces y tú tuviste que llegar hasta aquí por mí y era como que ese tipo de reencuentro y de momento empezamos a fluir todas a la vez a cantar la adoración fue tan tan era como que cada célula de nuestro cuerpo perdóname de nuestra mente con cada apapitación de nuestro corazón cada cuerda vocal todos estaban tan conectados que hasta afuera se escuchó nuestra adoración que estábamos en el piso pegada y se escuchó tan lejos a distancia que la gente que estaba a distancia comenzaron a recibir lengua y a recibir llenura del Espíritu Santo porque cuando cuando me enseñaron que el video de la distancia donde se escuchaba nuestra voz de nosotras estar pegadas en el piso cantando la distancia era bastante larga había que caminar y y en el video se oye la gente hablando lengua la gente recibiendo la gente llorando por la adoración que teníamos todas genuinamente conectadas yo no me acuerdo que fue lo que cantamos no me acuerdo lo absoluto porque era completamente improvisado simplemente estábamos conectados en espíritu y fluyendo y te digo que ministrar en altar he ministrado con grandes personas de Dios que amo respeto honro he ministrado en lugares que jamás pensé que iba a llegar pero estar en ese momento sin público sin sin tener que vestirme bien sin las cámaras simplemente era era yo y una tumba vacía porque es que el que me amó a mi primero dio la vida pero ya no está ahí y eso solamente es un recuerdo de su expresión de amor hacia mí eso es un recuerdo de mi valor de que yo no puedo recibir de gente porque esa tumba vacía es mi valor yo no puedo recibir menosprecio yo no voy a tolerar que me falten el respeto no voy a tolerar que me den algo que yo no merezco porque alguien dio su vida por mí si tú no puedes si tú no puedes hacerlo igual no lo hagas entonces porque es que ya alguien demostró demasiado amor ya hay cosas que yo no tolero porque es que ya yo conocí la máxima expresión de amor hacia mí so a mí unas flores no me convencen no a mí tú no me lleves a church no me encanta pero no digas que muestras tu máximo amor ahí porque ya alguien hizo más y en otras palabras yo no miro algo material no se mira lo material se mira hasta qué punto si ya tú tienes una conducta que a Dios no agrada pero me amas quieres ser mi amiga quieres ser mi amigo valoras quien yo soy al lado de Marnelli ya yo no voy a practicar esto porque es que yo valoro quien es ella yo sé quien es ella y ella vale la pena tenerla cerca vale la pena tener su amistad vale la pena tener su oración vale la pena tener su hombro siempre disponible para mí y para tener yo ese acceso a ella yo tengo que igualar o acercarme a ese amor que le demuestra a ella el valor que ella tiene por eso yo no ando con cualquier persona no es arrogancia no es arrogancia pero yo no puedo estar haciendo conexiones con personas que a la final me vayan a robar el acerte que tanto me ha costado yo no puedo permitir que gente se me acerque para agarrarme los frutos y después que se los coman me dejen sola con un palo seco porque se robaron mis frutos y me ha pasado lo experimenté había gente que se me acercaban con unas buenas intenciones y yo les daba la oportunidad y de momento decían oye no me vas a etiquetar en tus redes no vas a subir una foto conmigo y me etiquetas por ahí para ver si gano seguidores también o cuando iba a los compromisos grandes conmigo déjame quedarme en el lado tuyo para ver si alguien me pide foto a mí también estas cositas que oye espérate por favor wait a moment músicos músicos muchos músicos se me acercaban porque yo viajo con mi banda cuando digo viajar viajo con mi banda el país que sea yo me llevo a mi banda y músicos se enteran y dicen oh yo quiero tocar contigo tú sabes es una honra tocar contigo y te halagan de una forma que te empalaga diabetes full entonces cuando tú disiernes todo por el espíritu entonces tú eres un adulador tú lo que vienes es a robar mi fruto y después irte por eso dice la Biblia dale dale la Biblia dice esto le pasó a Jesús también la Biblia dice que antes de que Jesús pasara al otro lado antes de que Jesús siguiera su camino había unas ciertas personas que se le acercaron y le dijeron Jesús permítenos ir contigo porque es que tú tú hablas con de nuevo hay palabras que tú hablas que nos inspiran esto y lo otro y seguían y seguían tú sabes derramándose ahí delante de Jesús y Jesús le responde ustedes no me quieren seguir por lo que yo predico ustedes me quieren seguir porque ustedes escucharon que yo multiplique los panes y los pesas ustedes me están siguiendo por lo que por lo que yo puedo ofrecer por el resultado que da seguirme pero ustedes no me están siguiendo porque ustedes realmente me quieren seguir a mí por quien yo soy sino por lo que yo puedo darte ¿me entiendes? entonces yo aprendí eso definitivamente si Cristo lo pasó yo lo voy a pasar y yo aprendí yo aprendí quién estar en mi círculo y cuidar eso aunque seamos tres pero son tres leales tres fieles tres que si yo digo y esto lo decía en una prédica si en el momento en que tú estás bajo un ataque espiritual fuerte de eso que tú no publicas porque la gente es buena publicando fulano y la gente que me persigue lo juda esto y lo otro pero no publican su falta no dicen hoy yo pequé en esta área eso no lo dicen ahora si cuando llegas de esos momentos críticos a tu vida donde a las tres de la mañana estás siendo tentado otra vez en esa debilidad que tú no quieres caer que tú no quieres volver a ser esclavo y tú buscas en tu teléfono y en tus contactos no hay ningún número de teléfono que tú puedas decirle fulano estoy bajo ataque intercede conmigo tú necesitas un cambio de contacto necesitas un cambio de contacto mucha gente y a las tres de la mañana no puedo llamar a alguien que esté dispuesto a interceder conmigo para que yo te quiero en mi teléfono estás ocupando espacio delete entonces prefiero mis tres mis tres pero que cuando yo esté bajo ataque sean lo suficiente maduros espirituales y leales para olvidarse de sus sueños y decir cuenta conmigo me voy a tirar de rodillas ahora contigo no me voy a acostar hasta que tú sientas la libertad completamente de esa debilidad de esa tentación no te vuelva a atacar más o esta noche puedas dormir en paz si esa persona no está en mis contactos yo no lo quiero en mis contactos no lo quiero por eso está restringido porque volvemos a lo mismo mucha gente volviendo a lo de los comentarios mucha gente me tiró de altiva y de arrogante porque yo no quería hacer conexiones con otros adoradores o porque yo no quería ciertas amistades cerca de mí mira te ofrezco mi amistad lo que sea para aquí para ti ok gracias no pero digo en serio apunta mi número tú me lo ofreciste yo decido si lo cojo o no lo cojo entonces yo tengo por dicho si no te gustaría una respuesta alterna no hagas la pregunta no la hagas estás corriendo bueno para qué hacer una pregunta si lo único que tú quieres es una respuesta específica y no vas a aceptar la otra si no vas a aceptar otra respuesta no la hagas entonces tú me ofreces yo decido si lo cojo o no lo cojo ya está entonces empiezan a regalar nadie se puede pegar ahí es que a mí me ha costado llegar hasta aquí llegar a la unción cualquiera llega fácil todo el mundo puede llegar a la unción así que se pegan de la noche a la mañana todo puede llegar a la unción fácil mantenerla íntegra pura limpia intacta ante la presencia de Dios ahí estamos hablando de otros niveles a mí me ha costado lágrimas procesos difíciles procesos que yo digo otra gente se han muerto por eso otra gente se han matado por eso otra gente se han terminado volviendo locos por eso y yo estoy aquí por la gracia de Dios entonces por un plato de lenteja lo voy a vender porque dar bien con la gente lo voy a vender ya me amantiba si te da la gana pero yo quiero esa corona de vida yo la quiero yo la quiero bello let's go me encanta me encanta que lindo ok vamos finalizando no pudieron nos quedaron nos pudieron nos quedaron escuchando porque ha sido un tiempo muy edificante un tiempo muy bueno tres consejos tres consejos las otras preguntas no se hacen porque ya están hechas tres consejos que le darían a nuestra juventud a las personas que nos ven en las redes sociales y en youtube que creas pertinente en este momento brindarlo tres consejos esta es tu cámara por aquí o tengo que mirarlo a los ojos y todo no me pueden mirar a mi no pasa nada mira como cristiana como adoradora creo que lo más difícil que tuve que aprender es no contaminar mi identidad cuando uno está en este ambiente hay mucho ofrecimiento demasiado yo supe tener tres contratos jugosos uno secular y dos cristianos bueno entre comillas jugoso pero parte del contrato decía ya yo no tenía voz ni voto o sea mi apariencia ya yo no podía administrar en las iglesias ahora solamente eran teatros coliseos etc conciertos ya era un cobrar una cantidad específica por canción ya yo no tenía autoridad sobre mis canciones y si yo rompía el contrato se lo daban mis canciones a otra voz femenina o sea los contratos estaban jugosos por la paga por la fama que te prometes y yo rechacé los tres contratos lo rechacé y lo feliz que lo hice muy feliz que lo hice y a uno de ellos le dije charlatán bien feliz también está muy fuera de lugar completamente porque aun cuando le dije que no como que tú no sabes lo que te estás perdiendo o sea esto no es oportunidad a una edad cualquiera yo te como que ya te dije que no stop y me quiso hacer sentir como que tú nunca vas a crecer sin un contrato sin un manager sin un promotor pero quien te dijo a ti que yo no tengo en que parte de la conversación tu deduciste que yo no tengo un manager ni un promotor yo tengo a Cristo el me va a ti me sobra el me abre puertas y en la sierra el me dice por donde entrar el me dice donde voy a ser de bendición yo no necesito un contrato tampoco necesito crecer como la espuma el me va a dar el crecimiento que el entienda que yo necesito punto el me va a dar los países que el entienda que yo necesito pisar el me va a llevar hasta las plataformas que el entiende que yo necesite llegar yo no voy a pagar para llegar más lejos no porque ya entonces me constituyo alguien del mundo ya yo no soy un adorado ya soy un artista que pago para llegar que corto camino que brinco etapas por eso tú ves a muchos que comienzan cantando en el evangelio y terminan cantando en el mundo porque no es que pues ya me ya no ya no siento a Dios como que la presión muy para el mundo no 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 desde el primer principio ese era el plan desde el primer principio era el plan cantar aquí porque cantar aquí porque la juventud cristiana es la más fácil de manipular somos los más fácil de manipular digo somos para que a veces se sienta ofendido son los más fácil de manipular yo me he sentado a la mesa con ministros antes de subir que dicen yo voy a hacer esto y esto y esto y tú vas a ver lo que la gente va a hacer la gente va a hacer esto y esto y así mismo pasa así mismo pasa la generación cristiana es la más fácil de manipular por eso hay muchos cantantes cristianos que no pueden cantar en el mundo porque no van a pegar porque la gente del mundo son más piqui para seguir a los que siguen uno dice de verdad really a ese es al que tú exaltas really pero son más exigentes tú puedes gastar el dineral en el mundo tú puedes tener la mejor letra pero si el mundo el público no te quiere no vas a subir para ningún lado ahora aquí no aquí tú juegas con las emociones de dos o tres y ya tienes una agenda llena no saben si le sirves a Dios no saben cuánto tiempo llevan en la iglesia no saben si tú te sometes a un pastor no saben si tienes una vida espiritual agradable no conocen tu fundamento bíblico ay pero lo que tú cantaste me ministro tanto yo te quiero en mi iglesia es la generación más fácil de manipular entonces mi primer consejo enfócate en Dios enfócate tan fuerte en Dios que tú puedas discernir que aunque parezca a mí yo saber ok tú te pareces a mí tú hablas como yo de momento como que te sacudes como yo lo hago pero tú no eres de los míos la Biblia dice que vendrán engañadores en estos tiempos engañadores que va a venir el satanás va a venir de rojo con cuernos y el tenedor no sé cómo se llama la cosa esa el tenedor ese él no va a venir así él no va a venir así él no va a llegar al templo diciendo yo soy un demonio disfrazado que vengo a engañarte no lo va a hacer ¿de qué manera lo va a hacer? estudiándote a distancia ¿qué te gusta? ¿qué estás sufriendo en ese momento? ¿qué puede jugar contigo para cuando él entre cautivarte rápido? por eso tú te cuando más vulnerable tú estés cuando más te tienes que cuidar cuando más vulnerable tú estés tú no puedes tomar ninguna decisión cuando tú estés en una crisis emocional quédate quieto no tome ninguna decisión es que todo el mundo me dice quédate quieto hasta que pase la tormenta y luego tomas decisiones porque vas a tomar una que te vas a arrepentir entonces la generación de ahora se enfoca en que oh es que yo quiero un ministerio y es que yo quiero ser conocido y es que yo quiero que la gente me pida fotos porque me lo han dicho a mí yo tengo mensajes de gente preguntándome ¿qué yo tengo que hacer para estar de avión en avión de hotel en hotel como tú? y que la gente me siga y me pidan fotos así como hacen contigo y yo bueno en base a como tú me estás hablando sería volver a nacer de nuevo por lo que veo o sea porque si haces tu pensamiento ya estamos mal ya empezaste mal llegaste porque yo no busqué esto esto es porque ya es natural en esta generación esta generación ve a su artista favorito y le pide una foto hay una persona que admiran y que le gusta lo que enseña y le dan seguir es algo normal en esta generación ese no puede ser mi enfoque punto no puede ser mi enfoque si le sirvo a Dios porque si no le sirvo a Dios pues yo te entiendo you know quieres llenar la cuenta de banco y quieres hacer de tu nombre un buen nombre pues yo te entiendo pero no estamos ahí estamos en otro ambiente mi primer consejo tienes que enfocarte en Dios de tal manera que lo que pasa a tu alrededor no te mueva punto tú sabes cuánta gente se han apartado porque un predicador cayó de la gracia de Dios porque un artista cristiano ahora es un artista secular y prefirieron irse del mundo para el mundo ¿por qué? porque la mirada está puesta en el hombre tienen que enfocarse tanto y tanto en Dios que tu fe esté tan firme que todos los ofrecimientos de la tierra no te mueven es más te dan ganas de orar por ellos no te mueven no te mueven no te niego que hay veces que uno dice contra se suponía que yo estuviera en ese lugar esa era mi posición Dios humanamente llega como que el sueño siempre humanamente hay un sueño de donde llegar de donde llegar hasta que cuando uno cambia la perspectiva del sueño de uno y lo cambia por el sueño de Dios cambia porque mi sueño mayor humanamente yo solo decía a mi muchacho yo decía mi sueño mayor el choli en Puerto Rico el choli llenarlo a capacidad humanamente cuando lo switcheo al sueño de Dios fue ministrar en Jordania en una ciudad llena de musulmanes que son devotos a Allah donde se persigue se apedrea y se mata todavía por causa de Cristo y yo llegara allí a predicarle a una pequeña iglesia escondida en ese lugar donde tenías que hablar en voz baja porque si ellos se enteraban te ibas muerto y te desaparecían y yo tener el privilegio y la honra de estar en ese lugar donde no había cámara nadie puede saber donde están ellos hasta el sol de hoy nadie sabe donde están ubicados se despiden como si nunca más se fueran a volver a ver porque saben que están en un lugar peligroso predicando a Cristo y yo ministrarle a ellos darle un poco de fortaleza para que sigan haciendo la obra esos son mis héroes anónimos pero yo me sentí que yo estaba yo estaba en el lugar más grande frente a héroes que están dispuestos a morir por Cristo cuando tú suicheas tu sueño por el sueño de Dios tu perspectiva es el mismo sol mismo cielo misma tierra misma gente pero ya no es igual Marcela Gándaro lo dijo muy bien ese sería el consejo el segundo busca a Dios hasta que algo pase pero cuando algo pase no dejes de buscar a Dios busca de hasta que algo pase los primeros 15 minutos van a ser los peores de tu vida el ayuno el primer día de ayuno va a ser el peor de tu vida el segundo similar ya el tercero 40 días 40 noches pero rompe las expectativas hay gente que dicen Dios no es así yo no puedo hacer esto yo no veo nada yo no siento esto yo no he experimentado Dios a mí no me ha dicho pero lo has buscado realmente hasta que algo pase lo has buscado porque yo he yo he leído la Biblia y yo digo si ellos experimentaron esto yo también y yo he tenido experiencias sobrenaturales cosas que ojos no han visto ni oídos han escuchado pero lo tuve que aprender a la fuerza si yo quiero experimentar a Dios hasta salirme de este mundo yo tengo que quedarme aquí hasta que algo pase y te digo la gente me dice no porque tú eres bien no 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 yo soy la identidad que Dios me dio mediante yo lo fui buscando o sea Dios no te va a quitar algo si tú no vas donde él para entregárselo como tú sabes que algo a Dios no le agrada o le agrada si no has ido a dialogarlo con él no te estoy hablando de 15 minutos ni 20 minutos hasta que cada fibra de tu cuerpo diga yo no estoy en este mundo yo estoy completamente transportado en la presencia de Dios o sea la Biblia son hombres de carne y hueso no son gente super naturales fueron gente que decidieron hacer hasta que algo pase hasta que algo pase yo no me bajo de esta montaña y cuando Moisés bajó su rostro brillaba hasta que algo pase se quedaron ahí los 120 hasta que algo pase lengua repentina y donde quiera que caminaba Pedro con su sombra enfermo se quedaban sano no tengo oro ni plata pero de lo que tengo que tengo levántate y anda hasta que algo pase la Biblia está llena de ejemplos que cuando tú rompes tu rutina rompes la tradición rompes lo que hace todo el mundo tú experimentas a Dios de una forma sobrenatural que tú nunca habías experimentado el segundo consejo es ese busca a Dios hasta que algo pase no es que yo trabajo mañana busca a Dios hasta que algo pase es que estoy cansado quédate con la frente pegada en el piso para que tú veas quédate porque cuando tu cuerpo se cansa tu espíritu sigue activo conectándose con Dios y de momento vuélvete activa en el sueño y vuelve otra vez a darle adoración yo supe quedarme de un día para otro de rodillas que yo no sentía nada yo sé todo dentro de mí pedía auxilio porque obviamente el cuerpo en una posición por varias horas obviamente te va a doler pero yo me levantaba pero yo me levantaba nueva de ahí yo estaba de que gadareno resucita que te vuelvo a hacer el libro otra vez o sea uno se levanta uno se levanta que nada te mueve tú te sientes invencible te sientes fuerte viene la tentación fuera diablo hasta el diablo si el diablo se te para tú lo conviertes de tan fuerte que tú te sientes a ese nivel uno es jocosamente ok es jocosamente oye y el tercer consejo amate amate a tal punto y ama tu salvación a tal punto porque cuando tú amas tu salvación sobre todas las cosas tú cuidas tu forma de hablar cuando tú amas tu salvación sobre todas las cosas tú cuidas quien está cerca de ti tú cuidas tu familia sea matrimonio sea un noviazgo tú lo cuidas porque tú amas tu salvación y tú no quieres dañar eso si lo dañas dañas tu salvación cuando hablas de más dañas tu salvación cuando no sabes pedir perdón y no sabes perdonar dañas tu salvación cuando no pagas las deudas y le estás pidiendo a todo el mundo y estás endeudado con todo el mundo estás dañando tu salvación cuando mientes al gobierno por adquirir un beneficio dañas tu salvación cuando tú amas tu salvación sobre todas las cosas es como dice mi papá siempre me dice para piensa medita y luego actúa pero párate detente piensa bien medita y luego toma la decisión piensa todo lo que vayas a hacer y piensa en la consecuencia mucha gente me dice ¿por qué no te defiendes? ¿por qué no? tú tienes para defenderte ¿por qué no te defiendes? porque yo pienso en la consecuencia yo pienso en el efecto que le puede hacer a mi salvación yo no uso las redes para desahogarme yo no uso el altar para desahogarme el altar no es para hablar de mis desahogos personales para predicar del poder que tiene Cristo todavía así que todos mis problemas internos yo los canalizo los pongo cada uno en una cajita no me ahogo en ellos los pongo cada uno en una cajita y el día que yo me ahogo el día que yo me ahogo ahí tengo a mi gente ahí tengo a mi gente la importancia de la gente que tú tienes alrededor porque va a llegar el día que te vas a ahogar pero si lo que tienes alrededor tuyo son gente que no sabe nadar igual que tú nos vamos a ahogar todo la importancia de tener salvavidas alrededor tuyo para cuando tú te ahogues te canses de nadar va a haber alguien ahí para ayudarte so es bien importante que te ames tanto que tú digas ok mi enfoque tiene que ser mi salvación sobre todas las cosas cuando tú amas tu salvación todo todo va a correr bien todo va a correr bien aún lo que piensa uno que no está corriendo bien en el momento porque estás estás ahí pero cuando te alejas y lo ves de lejos la situación tú dices oh wow si yo no paso por esto yo no voy a poder ver esto si yo no hubiera pasado por aquella mala experiencia que una vez pasé donde médicamente está comprobado que yo no podía tener hijos no es lo mismo decir Jesús sanó a Lázaro de una fiebre que decir Jesús levantó a Lázaro de cuatro días muerto no es lo mismo porque si lo hubiera sanado de una fiebre Lucas lo pudo haber hecho porque Lucas era médico pues Jesús se lo pudo haber hecho yo con tres hielbas ahí y un buen té y ya está Lucas pero tú puedes levantar un muerto de cuatro días que gire de ya tú lo puedes levantar lo que yo pienso que ahora mismo es para muerte es simplemente Dios reservándome para él mostrar y exhibir su gloria que todavía está latente él no ha pasado sigue teniendo poder pero tiene a dos o tres reservados porque no es lo mismo los hijos de Penina que tuvo mucho nadie habla de ellos nadie sabe quiénes son que una Ana que hasta el sol se sigue hablando de Samuel no es lo mismo no es lo mismo de la estéril que tuvo un hijo que se volvió un profeta o sea yo le doy gloria a Dios por los siete años de espera y ahora estoy viendo mi milagro correr gritar mami todo el tiempo para todo y el verla para mí es una evidencia de que Dios no se olvidó de mí él me estaba reservando para este tiempo para él dejarle saber a la gente todavía tengo poder así que yo creo que ya ahora sí podemos cantar el cuento ahora sí bueno qué lindo gracias gracias por este tiempo que ha sido de edificación gracias por abrir tu corazón contarnos tu historia y ahora cantamos vamos a cerrar algo aquí este momento de edificación lo podemos cerrar con una alabanza qué te parece claro así que pendientes quédate ahí vamos a adorar a Dios tú me adorabas te adorabas gracias por esta reunión solo por tu presencia que es parpable en este lugar gracias 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 por tu amor merecido gracias 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 el gran amor de Dios nunca se acaba su compasión jamás se agotará el gran amor de Dios nunca se acaba su compasión jamás se agotará cada mañana Él me muestra su bondad muy grande su fidelidad cada mañana Él me muestra su bondad muy grande muy grande su fidelidad el Señor es todo lo que tengo nada me apartará de Él el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré nada me apartará de Él el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré el gran amor de Dios nunca se acaba su compasión jamás se agotará el gran amor de Dios nunca se acaba su compasión jamás se agotará cada mañana Él me muestra su bondad muy grande es su fidelidad que lindo cada mañana Él me muestra su bondad muy grande su fidelidad el Señor es todo lo que tengo nada me apartará de Él el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré el Señor es todo lo que tengo nada me apartará de Él el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré gracias Rey y nada me moverá nada me moverá nada me moverá si lo tengo a Él si lo tengo a Él o nada me moverá nada me moverá si lo tengo a Él si lo tengo a Él si lo tengo a Él el Señor es todo lo que tengo nada el Señor es todo lo que tengo a Él lo que tengo a Él es todo lo que tengo a Él es todo lo que tengo a Él aleluya y en Él esperaré ni la tierra me apartará de Él ni la tierra me apartará de Él ni ángeles ni principados me apartará de Él ni la abundancia ni la escasez me apartará de Él y aunque el mundo deje de creer y aunque el mundo pierda la fe oh yo solamente miraré a Él pues Él es todo lo que tengo el Señor es todo lo que tengo nada me apartará de Él el Señor es todo lo que tengo y en Él le esperaré qué lindo es Dios gracias Espíritu Santo gracias porque tú sabes todas las cosas porque tú tienes el control absoluto de todo a ti que te quedaste hasta finalizar este video gracias queremos que esto haya sido de mucha bendición para ti que hayas encontrado la respuesta que hayas encontrado eso que necesitabas para continuar que hayas saciado tu sed que hayas recibido algo de parte de Dios no tenemos otra misión que poder bendecir tu vida con una conversación y con una adoración que llegue hasta lo más profundo de tu corazón un video también puede ser un encuentro y hoy Dios quiso encontrarse contigo así que como siempre decimos si Dios fue capaz de hacerlo con nosotros lo hará contigo lo hará contigo hay esperanza para ti ok no pierdas la fe y hay disco nuevo también así que let's go pendiente a la plataforma de Marnelli Jocasio por favor hay disco nuevo gracias Marnelli gracias Corillo gracias recuerda suscribirte al canal queremos que seas parte de nosotros y que como siempre salgas completamente edificado así que un aplauso como dice Puerto Rico let's go ahora si dame cinco